Lo que vas a escuchar es un testimonio real de los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Si quieres experimentar por ti mismo estos beneficios y aprender todo lo que necesitas sobre este estilo de vida, te invito a mi curso gratuito de 7 lecciones al que puedes acceder en la pestaña que ves en pantalla, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado en pablozamit.com barra 7. Hola Pablo, mi nombre es Eduardo y soy de México. Quiero compartir mi testimonio sobre la retención seminal que ha sido uno de los mayores cambios en toda mi vida. Desde niño pensé que la pornografía y la masturbación eran cosas normales debido a que era un tema bastante común en mi círculo social. Comencé a una edad muy temprana, para ser concretos a los 11 años, y ojalá hubiera sabido en lo que me estaba metiendo. Siempre me he considerado una persona muy poco atractiva, tímida, fea, de aspecto degradable, con mucha vergüenza hacia mi persona. Todo esto dio lugar en una autoestima muy, muy baja. Esa actitud, como es obvio, repercutió en mi relación con las mujeres. Me iba muy mal con ellas porque era muy callado y me daba vergüenza hablarles. Lo único que me ayudaba a sentir mejor era el ejercicio, aunque con el tiempo me quedé estancado. No podía mejorar más. Había algo en mi vida, una especie de fuerza oscura que me estaba quitando energía en todos sus aspectos. Nunca pensé ni me planteé que estuviese relacionado con el tema de la pornografía y masturbación, y cuando lo descubrí, fue toda una revelación para mí. No me esperaba que ese fuera el verdadero problema. Lo peor de la masturbación es que, como cualquier otra adicción, tu cuerpo te va pidiendo más y más. Vivía como un drogadicto. Sin darme cuenta, empecé a incorporar patrones preocupantes. No entendía por qué las cosas estaban tan mal. No podía conseguir nada de lo que me proponía y estaba todo rato en una depresión interminable. Pasaron los años y crecí. A mis 18, entré a la universidad y pude conseguir una novia. Gracias a ella, tuve mis primeros pasos sobre la energía sexual y su importancia en nuestra vida. No obstante, no pude terminar por completo este hábito maligno. Intenté de muchos modos, pero no lo había erradicado. La adicción a esto hizo que se dañara toda mi vida personal, ya sea por oportunidades que dejaba pasar o tener actitudes problemáticas. A mis 20 años, al ver que mi vida sexual y personal se estaban deteriorando, empecé a ver vídeos sobre crecimiento personal. Empecé a enfocarme en soluciones y, gracias a Dios, conocí tu canal. Me sentí tan identificado con los hermanos que contaron sus testimonios, que decidí hacer un cambio en mi propia vida. Debo reconocer que al principio fue bastante difícil, pero poco a poco empecé a lograr cosas, empecé a mejorar mi vida. Y gané mucha motivación, mucho impulso. Con el tiempo, fui capaz de superar toda la adicción. Y hasta hoy en día, tengo una racha de 449 días. Siento una gran sensación de seguridad. Siento que estoy en control de mi vida, lo cual me ha permitido alcanzar mis metas y mejorar mis relaciones personales. La retención seminal, sin duda alguna, ha sido uno de los mayores impulsores en mi vida. Ahora mismo estoy teniendo mucho éxito con las mujeres. Y le doy el mérito a la retención seminal. Pero también han habido muchas cosas que he hecho por mi cuenta. Me he inscrito a cursos, he mejorado mi autoestima, he trabajado en toda mi persona. Pero sin duda alguna, la retención seminal es de las cosas que más me han ayudado, si no la que más. También le atribuyo a la retención seminal el 90% del mérito en la mejora de mi cabello, el aumento del compromiso, el aumento de mi atracción, la fuerza de voluntad, la seguridad en la vida, entre otros. Una vez más, Pablo, muchísimas gracias por ayudarme a no perder el rumbo, por recordarme el potencial que todos y cada uno de nosotros tenemos, por hacer posible mi escapada de la Matrix. Que tengas un buen inicio de año. Y a todos los que estén escuchándome, sé que vosotros también podéis. Porque si yo he podido, vosotros también. Gracias por escuchar este testimonio. Si tienes una historia que quieras compartir, tienes un formulario en la descripción del vídeo donde podrás enviármela. Todo lo que te da el curso tiene un valor incalculable. Ahorita llevo 14 meses. Esto de controlar tus impulsos, de saber estar con tus neurotransmisores sanados. Te hace darte cuenta de que debilitas tu salud. Te permite conectar mejor con la vida. Fue un cambio bestial realmente y es algo muy precioso. Realmente créanme que esto para mí vale oro.